La Tercera Compañía El peligro de propagación a casas colindantes El trabajo de bombero consistió en evitar la propagación Además, en forma inmediata, se procedió a hacer la extinción del fuego El primer catastro que hemos hecho indica que hay 8 adultos Y 2 menores, que son las personas damnificadas Tenemos 42 bomberos en este minuto trabajando Provenientes de las 4 compañías que están en el lugar ¡Suscríbete al canal!